Hola mis Nekos, soy Bea Neko, nombre Gami y estamos en un nuevo vídeo y bueno, os voy a enseñar a dibujar manga, que básicamente van a ser tutoriales y bueno, hoy vamos a aprender a hacer distintos ojos manga, fáciles de hacer y bueno, lo que necesitáis es una goma y un lápiz o portaminas, yo utilizo uno de Toto y bueno, vamos a empezar vale, vamos a comenzar con los más sencillos, los que suelo hacer yo los que suelo hacer yo, que son rápidos y muy fáciles de hacer, son los siguientes bien, hacemos así, para arriba, doblamos para abajo y para abajo hacemos pestañas, en el caso de que fuera chica hacemos una raya aquí debajo y de aquí lo pasamos aquí y de aquí lo pasamos aquí luego hacemos una gran bolita para el ojo, un poquito de luz y otra bolita y esto lo pintamos estos para mí son los más rápidos de hacer y lo más fáciles y además de encima quedan muy bien bueno, ahora voy a hacer a mi muñequita y os voy a enseñar cómo quedarían los ojos y bueno, así quedaría en una muñequita, la verdad es que quedan súper bien y a mí personalmente me gusta mucho y bueno, este ha sido el primer capítulo el segundo capítulo dibujaremos más tipos de ojos anime y bueno, espero que os haya gustado suscribiros, dadle a like, comentar, favoritos si queréis que siga con la serie por favor, manita arriba y ponedlo en los comentarios así que un beso a todos y adiós